por lo que podemos aclarar. Gracias. 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 Buenas tardes, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias por la invitación de estar aquí, es un honor poder hablar con ustedes. Yo intentaré hablar en mi español, que no es muy bueno, pero creo que es mejor que yo hable en portugués, no en inglés. Las diapositivas están todas en inglés, pero le voy a hablar como estoy hablando ahora. Yo hice una charla en Arequipa, he dicho, creo que todos comprenderon lo que les voy a hacer allá, entonces aquí creo que va a ser con eso. Bueno, entonces yo estoy aquí porque Rodolfo hizo la invitación junto con los estudiantes de Arequipa y en este programa que le damos a ACM, que Rodolfo escribió en ACM, pide para que los que hacen la charla no estén los diapositivos sobre ACM y la sociedad. Entonces, aquí hay mucho texto, no hay tiempo para que ustedes le den sobre eso, si tienen interés, no conocen ACM y tienen interés, Rodolfo seguramente habrá mucho gusto en explicarles más sobre la sociedad. Bueno, esta charla yo la diseñé pensando que la audiencia va a ser de estudiantes de ciencia de la computación o de las ciencias sensatas más generalmente. Lo que vale decir que ustedes yo supongo que saben solamente un poquito de biología, entonces yo voy a hablar un poco de biología para que sea más fácil comprender lo que es la bioinformática. Entonces, empezando con lo que es la biología. Eso todos ustedes ya saben, pero es importante colocar algunas definiciones. Es el estudio de la vida y de los organismos. Tradicionalmente, lo estudio es los organismos individuales y macroscópicos. Eso es el campo de estudio de las disciplinas tradicionales como la zoología y como la botana. Pero hace ya como unos ciclos, los componentes de la vida también se tornaron muy importantes. Y ahí hay una jerarquía que está mostrada aquí. Empezando de lo más pequeño, que son las moléculas, y siguiendo el tamaño para las células, los tejidos, los órganes, los individuos, las populaciones, los ecosistemas, y finalmente la biosfera. Entonces, la biología aérea interesa todo eso. Pero la bioinformática se concentra más en la parte molecular. Y aquí hay este diagrama que muestra que es la misma jerarquía que yo hablé en la investigación anterior. Pero muestra que una manera de estudiar es a través del reduccionismo y procura entender, por ejemplo, los individuos a partir de sus componentes, que son los órganes, los tejidos, las células y los moléculas. Y la bioinformática hace parte de un nuevo paradigma de estudio de la biología que procura ir en la visión contraria desde la integración de estas informaciones. Estamos aún en el comienzo de esta nueva manera. Y por tanto, mucho de lo que se hace hoy día en el tema de investigación se concentra en esta parte más molecular. Y por tanto, dentro de la tradición del produccionismo. Bueno, a nivel molecular hay disciplinas que también son tradicionales como la bioquímica, la biología molecular y la biología celular. Y la bioinformática, de la manera que yo voy a hablar para ustedes, tiene que ver principalmente con estas tres. Entonces, ahora puedo hablar de una definición de bioinformática, una definición muy sencilla, que simplemente es el estudio de la biología utilizando la informática. Y aquí, biología está simbólicamente ocupando el lugar de varias otras disciplinas o subdisciplinas. Del lado de la biología existe la bioquímica, la medicina, la economía, es decir, las ciencias de la vida. En el lado de la informática, también tenemos la ciencia de computación, matemáticas, estatísticas, en general, y las ciencias exactas. Entonces, bioinformática es el estudio de la biología utilizando la informática, pero la informática también es diferenciada por el estudio de la biología, formando así un campo de estudio nuevo que se llama bioinformática. En el curso de la charla, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pueden pasar la mano, me dará mucho gusto intentar verlo. Pero, es mi opinión que bioinformática es más que simplemente la utilización de computadores para ayudar con la investigación en bioinformática. En los slides, las diapositivas que se siguen, yo intentaré presentarles evidencias para esta afirmación. Y para eso, es importante hablar del paradigma científico de ciencias en general, las ciencias experimentales. Entonces, en ese paradigma, se empieza observando y metiendo la realidad, es decir, proyectando datos. Y, por eso, es posible crear modelos, en otras palabras, hacer una teoría sobre esta realidad. Y, a partir de estos modelos, es posible testarlos contra esta realidad. Para verificar si son buenos modelos o malos modelos, y si no son muy buenos, entonces hay que refinarlos. Por eso, esta vuelta aquí, y si otra cosa que se puede hacer, y que se hace con mucha frecuencia, es volver a la realidad y observar más, proyectar más datos. Finalmente, cuando los modelos son suficientemente buenos, ellos van a tener el poder predictivo. Y con el poder predictivo, es posible crear la tecnología. Entonces, como un ejemplo de eso, es importante decir que este paradigma, que esencialmente fue puesto en práctica desde Galileo, en el siglo XVII, fue un suceso tremendo. Como ejemplo de este suceso, yo tengo aquí algo que no tiene nada que ver con la teología, pero para mí es un ejemplo muy interesante de este suceso. Es el poder predictivo de los eclipses. Entonces, lo que estoy mostrando aquí, es datos que cualquier uno puede obtener en los sites de la NASA. Está mostrando que en el año 2903, el 19 de enero, en la hora 8.22, de una hora patronizada, ahí que se llama TV, va a empezar este eclipse anular, que va a percorrer esta región, aquí del océano pacífico, pasando por el Perú, y también un poquito de Brasil, y que va a durar 10 minutos, 12 segundos. Entonces, esto es algo que la física fue capaz de hacer desde el siglo XIX, no hay novedad aquí. Pero todavía para mí es un ejemplo fascinante de ese poder predictivo de las ciencias físicas, en particular de la astronomía. Y la consecuencia es que la tecnología se crió con base en todos estos modelos, en particular de las naves. ¿Es posible? ¿Es menor la luz? Sí. Para ficar más claro. Entonces, ustedes todos saben también que varias naciones, en particular de los Estados Unidos, han mandado naves espaciales. Las naves espaciales son esa tecnología que, fruto de la coleta de datos y de los modelos teóricos, hicieron eso posible, y en julio pasado, como hace cuatro meses, una nave americana pasó cercano del planeta Plutón, y sacó esa foto, es la primera foto de cerca del planeta Plutón en la historia de la humanidad. Entonces, cuando yo digo que el paradigma científico tuvo un suceso tremendo, este es la evidencia. Entonces, eso fue posible porque los fenómenos de interés pueden ser medidos. Como resultado, hay datos cuantitativos. Y la biología, ahora llegamos a la biología, no era exacto, no tenía esa calidad. La biología, hace poco tiempo, era predominantemente descriptiva. Y eso es el ejemplo. Muchos biólogos, lo que ellos hacían, era básicamente describir la naturaleza. Con simples descripciones de la naturaleza, es muy difícil llegar en modelos teóricos que hagan posible previsiones sobre lo que va a pasar. Entonces, la biología, hasta este tiempo, no era cuantitativa. Y sin el poder predictivo, no se puede responder a preguntas que son muy importantes para nosotros. Y hay miles y miles de preguntas que se pueden hacer. Aquí yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es el resultado del cruzamiento de la planta A? ¿Cuál es el resultado del cruzamiento de la planta A? ¿Qué puede pasar conmigo si yo tomo esta planta? Y estas preguntas yo las elegí porque fue posible en la historia de la unidad obtener respuestas para preguntas como estas. Pero utilizando no el método científico, sino que la tentativa y error. que tuvo mucho suceso. Un excelente ejemplo es la planta de maíz. El maíz que nosotros comemos y que es tan importante aquí en los Andes, en México, es una planta domesticada. Fueron los primeros pueblos pre-colombianos, que descubrieron cómo hacer la domesticación del maíz. Y el maíz es uno de los factores que está produciendo en estas civilizaciones. Bueno, ahora, hace como 20 o 30 años, la biología empezó a cambiar. Y ahora, en los últimos 20 años, 10 años, está cambiando explosivamente en la dirección de tornarse más como la física, más como una ciencia cuantitativa, y que por tanto va a tener ese poder predictivo de generar tecnología. Y para explicar eso, yo tengo que hablar rápidamente de biología monetomática. Entonces, empezando con la ADN, que es la sustancia de la hereditariedad, que es la sustancia que todos nosotros tenemos, y que hace posible que los niños tengan los caracteres genéticos de sus padres. Y esa sustancia, en 1953, fue elucidada, su estructura fue elucidada como una hélice doble, una dupla hélice, y que, como una escalera, con degraus, y es una secuencia de sub-moléculas, que se llama las bases del PNA. Entonces, son cuatro bases, siempre, la adenina, la actinina, la guanina y la citocina. Y además, hay dos fitas, y las dos fitas están ligadas, de esta manera que se muestra acá. Siempre la adenina con la actinina, y la guanina con la citocina. Lo importante es que, es una molécula que es capaz de guardar información. Y para nosotros, cientistas de la consultación, eso es algo que hace mucho sentido. Y yo voy a hablar más de eso en el fin de la charla. Por el momento, lo importante es ver que esa hélice doble, contiene información, y la unidad de información, generalmente se llama genie, que es una pequeñita, de la operación de los cromosomos, como está mostrado aquí. Y, sin entrar en muchos detalles, es posible decir, decir que los genes más importantes, son aquellos que son capaces de producir proteínas. Entonces, el ADN, son secuencias de estas bases, las cuatro bases de que yo hablé, y a través de un proceso, llamado traducción, transcripción y traducción, es posible llegar a las proteínas, que son moléculas también, también de componentes, que son los aminoácidos. Y eso fue caracterizado en los años 60, como el flujo de la información en la célula. Y empezaron con el ADN, y a través de un proceso que se llama transcripción, transcripción, se llega al ARN, el mensajero, que tiene el mensaje, y va finalmente a través del proceso de traducción, producir la proteína, y es constituida por los aminoácidos. Eso se pasa en la célula, aquí está el ADN, ocurre la transcripción, el ARN, sale del núcleo, y va hasta el ribosomo, y el ribosomo, es hecha la traducción, generando las proteínas. Y ahora puedo hablar de los instrumentos de medición de fenómenos biológicos que tornaron posible esta revolución de los que les voy a hablar. Son instrumentos de medición primariamente moleculares, en particular, la máquina de secuenciación secuenciación de ADN. Y que, también no tengo tiempo de entrar en detalles de estas máquinas, pero básicamente lo que las hacen es, con las moléculas, con las moléculas que se colocan en la máquina, el resultado son archivos de computadores, con la secuencia de ADN que están en estas moléculas. Y, la secuenciación de ADN tuvo un progreso tecnológico increíble en los últimos 20 años. Ese progreso tan grande que se merece utilizar como una revolución, que es similar, paralelo, a la revolución de los computadores. que ustedes deben conocer muy bien. Ciertamente, he tenido clases con profesores que han dicho, hace 30 años, los computadores ocupaban un espacio de tamaño de esta sala, y hoy día, en un reloj, es posible tener más poder computacional lo que una sala entera de 30 años atrás. Entonces, esa es la revolución digital de los computadores. Y yo estoy diciendo que en la área de secuenciación de ADN se pasó algo, se está avanzando algo similar y de una cierta manera aún más veloz, aún más rápido, a un ritmo ahí, aún más grande que el de las computadoras. Para demostrar eso, tengo dos gráficos. Primero, este gráfico aquí, que fue tirado de un artículo de revista, que muestra en el punto horizontal aquí, el tiempo, empezando en 1980, llegando a 2012, más o menos. En el hecho vertical, tenemos una medida de producción de secuencias de ADN por una máquina. Las máquinas más sencillas, aquí, aquí en 1980 no eran todavía máquinas, eran procesos manuales, y llegando aquí con máquinas más sofisticadas. Y el eco vertical está en una escala logarítmica, como ustedes pueden ver. Es decir, que un proceso con una escala logarítmica que cuando colocado en un gráfico se muestra como una reta, retilíneo creciente, es un proceso exponencial. El ritmo de crecimiento es exponencial, no es linear, no es cuadrático, es exponencial. Como ustedes pueden ver, aquí no es una reta, sino es más que una reta, está creciendo mismo con el eco vertical siendo logarítmico. En otras palabras, es un proceso súper exponencial de crecimiento. entonces, en 1980, la medida de producción estaba en 10 kilobases por día por máquina, y ahora, o por lo menos en el 2012, no estaba en un millón, o sea, 10 ocho veces más que en 1980. Eso es en un periodo de 22 años, un periodo muy curto. Entonces, es realmente extraordinario. Y aquí hay el segundo gráfico, que es el justo, cuánto gusta obtener la secuencia de ADN. Eso también sufrió un proceso súper exponencial, y ahora estamos hablando de disminución, empezando en 2001, aquí, con 10 mil dólares, por un millón de bases de ADN, y llegando aquí, en 2015, a algo como un centavo de dólar. Eso es realmente extraordinario, y también en un periodo que ahora es como 15 años. Está colocada aquí la línea que muestra la disminución del precio que se puede deducir de la ley de Moore, que ustedes también deben reconocer, que es la predicción de Gordon Moore en los años 60, de que la densidad de los transistores en las placas de circuito de los computadores iba a doblar a cada 18 meses. Esta previsión se mostró verdadera, tomó posible la revolución de los computadores, de que las las y la y la disminución del precio de las secuencias de ADN es estar disminuyendo en un ritmo más rápido aún que la ley de Número. Entonces hay una consecuencia de eso. La consecuencia es que ahora en el siglo XXI y en el 2015 tenemos muchos, muchos, muchos datos biológicos. Tantos y los muchos artículos se ven metáforas sobre la cantidad de datos que uno tiene, que uno puede estudiar, que uno puede generar. Estas metáforas son inundación, tsunami o avalanche. Y aquí tiene una figurina para mostrar eso. Y eso es parte de un fenómeno mayor que no está restrito a la biología. Muchas otras hayas también fenómenos se están pasando y que llevó la revista Economist en el 2010 es hablar del diluvio de datos. Entonces es importante tener eso en mente porque muchas técnicas que se pueden utilizar para el labio informático para cuidar de datos de la biología se pueden emprestar de otras áreas que también tienen que cuidar con grandes cantidades de datos. bueno y lo que es necesario hacer con todos esos datos relacionarlo transmitirlo analizarlo visualizado interpretarlo y cuál es la técnica que va a nos permitir hacer todo eso con estas vastas cantidades de datos la respuesta es bioinformática entonces bioinformática es uno de los papeles de la bioinformática hoy día es justamente puede ser las técnicas los medios para que estas grandes cantidades de datos puedan ser analizadas lo que me voy a algunos a decir que la computadora se tornó el microscopio del siglo XXI bueno estoy hablando hasta ahora de abstracciones yo creo que es importante hablar de algo más concreto entonces yo voy a dar un ejemplo y el ejemplo que yo elegí es la comparación de secuencias de ADN que es de una cierta forma la operación más sencilla y más básica que es posible hacer computacionalmente con datos moleculares biológicos es algo que sufrió una evolución los primeros algoritmos para hacer este tipo de unidad con este tipo de problemas son de los años 70 entonces son 40 años pero mismo con ese largo tiempo todavía se hacen nuevas descubiertas o nuevos desarrollos que son importantes para este problema y yo voy a hablar de eso entonces la comparación de secuencias de ADN es esencial para comprender secuencias nuevas en función de las secuencias que ya fueron estudiadas y la pregunta básica que se hace es con dos secuencias de ADN cuán similar ellas son y queremos obtener un alinamiento y aquí está un ejemplo de un variamiento la secuencia S y la secuencia T y el alinicio es simplemente poner una sobre la otra buscando correspondencias entre las posiciones entonces yo quiero lo deseable es que lo que veo arriba es lo mismo que lo veo abajo y aquí yo veo que hay muchas correspondencias pero en algunos lugares tenemos bases que son diferentes la G o la A I o la A o la C o la C o la C o la C entonces la pregunta es ¿cómo es posible obtener buenos alineamientos? y para si la pregunta tiene esa cuestión buena es necesario asociar una cantidad de la cantidad nosotros utilizamos el nombre nota y la manera más sencilla de asociar una nota al alineamiento es decir que si dos bases son iguales reciben un positivo y si dos bases una arriba y otra abajo no son iguales reciben un negativo entonces ahora con este sistema muy sencillo es posible asociar una nota con el alineamiento con cada columna hay un valor sumando todos los valores llegamos al número cuatro el número cuatro es la nota o el score de este alineamiento y la pregunta entonces es quizás hay un alineamiento que sea mejor lo que es la pregunta y la respuesta es si hay un alineamiento mejor pero para obtenerlo es necesario utilizar espacios justamente para permitir que de hecho que son más similares entre las dos secuencias quédense alineados y no desalineados entonces colocando un espacio aquí y un espacio aquí obtenemos un alineamiento que es mejor que lo anterior pero si es mejor es necesariamente una nota que es mayor que lo anterior y de facto ahora colocando menos dos negativos para las posiciones con espacio porque son más cruzosas es necesario penalizar un poco más entonces obtenemos ese otro alineamiento cuya suma es nueve mayor que cuatro y por tanto un mejor alineamiento entonces la próxima pregunta es ¿hay algún alineamiento que es lo mejor posible? y esta pregunta es posible de responder con la definición de los alineamientos óptimos que son los alineamientos con las notas máximas y para encontrarlos necesitamos un algoritmo y yo voy ahora a mostrarles muy rápidamente el algoritmo de programación dinámica que permite encontrar el alineamiento óptimo entre dos secuencias de ADN eso normalmente hace parte de una clase donde se enseña algoritmos de programación dinámica o algoritmos de programación de secuencias aquí yo no tengo el tiempo de mostrar eso en el ritmo adecuado para una clase entonces va a ser rápido si al fin ustedes pensan que no realmente comprendí cómo funciona ese algoritmo es normal no hay la expectativa que la explicación que le voy a dar es suficiente para que en pocos minutos ustedes comprendan pero creo que va a ser suficiente para captar el sabor del tipo de algoritmo que es necesario implementar para problemas como ese entonces en programación dinámica utilizamos una tabela una matriz en que colocamos en la primera columna la secuencia S de la primera línea la secuencia T y queremos comparar esta secuencia S con esta secuencia T aquí es un ejemplo muy simple muy pequeño está ahí apenas para ilustrar la técnica entonces empezamos colocando en la ceroésima línea la ceroésima columna estos números aquí que son la inicialización son números negativos todos suponen la alineamiento de una secuencia contra la secuencia vacía tomando primero la secuencia S o en segundo tomando la secuencia T una vez llenado estas células aquí la próxima pregunta es ¿qué hacer para esta célula que está próxima a ser llenada? entonces tenemos aquí en la secuencia S una posición con una G y aquí una posición con otra G entonces obviamente lo mejor alineamiento es de este G con este G pero aquí estamos desarrollando el algoritmo entonces tenemos que pensar de una forma un poco más general de esta forma más general queremos el mejor alineamiento entre un prefixo de S con solamente un carácter y un prefixo de T con solamente un carácter y resulta que hay solamente tres posibilidades que están ilustradas aquí entonces espacio espacio y G y T o el contrario o sin espacios y G con G haciendo eso el número que se coloca aquí es uno y de facto que lo mejor es alinear G con G y siguiendo de una manera similar con todas nuestras células es posible llenar todas las zonas y llegar aquí al campo inferior derecho para el número uno y el número uno dice cuál es la nota del mejor alineamiento de esta secuencia con aquella secuencia y después es posible examinar el camino y de go hasta el uno y obtener el alineamiento propiamente dicho muy bien esa fue la explicación muy rápida aquí aquí está el algoritmo expreso en pseudocódigo ustedes pueden ver que no es por lo menos en número de líneas muy complejo una página o una diapositiva es suficiente para colocar el algoritmo completo y ese algoritmo es muy importante porque tiene esa calidad y que consigue encontrar el alineamiento óptimo entre dos secuencias como buenos cientistas de la computación tenemos que responder a la pregunta de cuánto tiempo lleva la ejecución de este algoritmo y no es difícil ver que el algoritmo funciona llenando con la matriz que tiene el tamaño n más 1 por n más 1 y por tanto el total de operaciones supongo tiempo constante es n veces m y si n es semejante a m tenemos n cuadrado es decir que es algoritmo que lleva tiempo cuadrado cuadrático es muy lento por ejemplo en una comparación de proteínas de una bacteria contra proteínas de otra bacteria es una operación que se hace rotineramente hoy día es necesario hacer 5 millones de comparaciones y supongo un segundo por comparación con este algoritmo que yo mostré ahora llevaría dos meses un segundo es una servidora moderna potente no una super computadora pero una servidora que se podría comprar en la mayoría de los departamentos de computación que existen entonces dos meses es mucho sería importante que fuesen apenas horas no máximo horas y si las secuencias son más más largas que proteínas que tienen 300 aminoácidos la situación es aún peor lo que hacer es posible usar algunos trucos para mejorar este tiempo pero en el peor caso sigue siendo cuadrada esta situación en el 1990 ya fue reconocida y se sabía que algo más eficiente era necesario y de eso resultó un programa que se llama BLAST el Basic Local Line Search Tool desarrollado en la primera versión de 1990 la segunda versión de 1997 y que es una heurística es decir no tiene la garantía de que siempre va a encontrar el mejor alineamiento el algoritmo de programación dinámica que yo mostré hace poco tiene esa garantía y por sacrificar esa garantía por velocidad es posible obtener este programa y la práctica mostró que este sacrificio hace la pena hacerlo vale la pena hacerlo y por tanto BLAST se tornó un algoritmo utilizado por miles y miles y miles de laboratorios en todo el mundo y rápidamente explicando BLAST encontra alineamientos locales que son alineamientos de partes de la secuencia y no de la secuencia como un todo y para comprender un poquito de cómo BLAST funciona es importante ver la matriz de programación dinámica como si fuera un gráfico un plot y que los puntos las células de la matriz donde tienen identidad entre la base de una secuencia y la base de la otra secuencia están coloridos como así entonces un alineamiento local en un gráfico así se muestra como una sesión diagonal de puntos consecutivos y es posible que haga varios alineamientos locales un alineamiento global diría más o menos este aspecto y la eficiencia de BLAST es conseguida con un preprocesamiento con esos datos y todos los alineamientos locales que están encima de un cierto límite son reportados y aquí está una ilustración de estos alineamientos y aquí está un ejemplo de un alineamiento que BLAST no encontraría por caso del límite que está establecido pero no es muy importante comprenderlo lo que para esta charla lo más importante es que BLAST fue desarrollado en los años 90 y ese tsunami de datos de que yo hablé empezó verdaderamente en el 2006 entonces el resultado es que BLAST mismo aunque sea mucho más eficiente que programación dinámica no es capaz de tratar ese tsunami de datos entonces lo que uno debe hacer una posible respuesta es vamos a usar máquinas más grandes entonces volvemos a los años 50 cuando las máquinas tenían este tamaño pero quizás no es una buena idea porque no todo el mundo consigue la planta para una máquina de aquel tamaño quizás no ayuda en general utilizar máquinas mayores porque los algoritmos no son capables de lidar con ellas no es una buena idea una idea mejor es intentar utilizar nuestros cérebros especialmente si uno es un cientista de la computación y de facto en el 2009 un investigador de california publicó este algoritmo que se llama use search y que es mucho más rápido que blast y fin de año pasado 2014 publicado en 2015 de este año hubo este otro programa llamado Diamond para alineamiento de proteínas que los autores reportan que fueron capaces usando gracias a un índice doble no hay tiempo para escribirlo un programa que es 20.000 veces más rápido que lo que pasa entonces esto me permite entonces esta pequeña historia mostrar como que la contribución de la computación fue posible para estar siendo posible para llegar todos los estudios pero la comparación de secuencias solamente un ejemplo bioinformática es mucho más que comparación de secuencias entonces por ejemplo hay assemblagos de ADN que las máquinas de secuenciación de ADN necesitan que las moléculas sean en pedazos cortos y los cromas de los organismos son mucho más largos entonces es necesario juntar gracias secuencias toda una área de la bioinformática donde sigue habiendo nuevos desarrollos también visualización de datos complejos esto es un genoma de una bacteria ustedes pueden ver que hay muchas informaciones aquí no es una tarea obvia de cómo visualizar todos estos datos requer también una área propia de investigación que es la de visualización y finalmente redes es un asunto que se tornó muy importante en el siglo XXI ustedes todos deben estar familiares con redes sociales pero en la biología las redes de interacción entre las colegas también se tornó un sujeto muy importante de investigación y técnicas desarrolladas por cientistas de la computación para redes teóricas utilizando gráficos por ejemplo hoy día son empleadas para estudiar las redes de interacción de moléculas de maneras más diversas finalmente la identificación de especies a partir de fragmentos de ADN eso es algo que es necesario hacer en esa área llamada meta genómica que estudia nichos ambientales y nichos en nuestro cuerpo nuestra salud depende de conjuntos de microorganismos que nos habitan es importante estudiar esos microorganismos que ese estudio se hace a través de esta técnica de meta genómica y la secuenciación obtiene los fragmentos de identidad de las populaciones pero sin que se saiba a qué populaciones pertenecen y la informática es la técnica que permite asociar rótulos con estos fragmentos bueno el resultado es que la biología ahora es más parecida con la física entonces aquí está un diagrama mostrando que dado un problema central de interés es posible medir las moléculas de diferentes maneras una manera es la genómica la otra manera es la transcritónica otra es la metabolómica o proteónica y hay otras también con todos esos datos es posible crear modelos y esos modelos se pueden hacer previsiones eso es básicamente el paradigma científico que yo mostré en el comienzo de la charla y la biología es que por lo menos la biología está ahora mucho más próxima de utilizar con suceso este modelo lo que hace pocos años y como resultado de entre otros surgió esta área llamada biología sintética que hace una analogía entre la célula y un circuito electrónico el desafío de la biología sintética es de diseñar un sistema biológico usando partes padronizadas de la misma manera que se hace con circuitos electrónicos entonces hoy día es posible ir a sites de la internet donde hay listas de partes biológicas padronizadas y es posible utilizando técnicas laboratoriales crear sistemas biológicos de una forma que cada vez más es parecida con lo que se hace con los circuitos electrónicos incluso hay una competición que se llama iGen donde diferentes grupos de diferentes partes del mundo se juntan para diseñar estos sistemas biológicos es parecido con el Programming Contest de ACM pero los resultados no son programas sino que son sistemas biológicos bueno es importante decir que los sistemas biológicos son más complejos que los sistemas físicos yo creo es una opinión que por más desarrollo que haga nunca la biología va a ser tan predecible como la física porque la biología es inerentemente menos cartesiana pero ese es un tópico para otra charla más filosófica bueno para ustedes que se interesan en la informática yo tengo algunas sugerencias la primera es aprendan biología molecular aprendan la manera de pensar de los biólogos aprendan estatísticas y bueno si yo estoy diciendo pensamiento biológico ¿qué es eso? o mejor diciendo ¿cómo el pensamiento biológico es diferente del pensamiento de la ciencia de la computación? esas diferencias existen y crean un problema de comunicación cuando se hay colaboración y yo voy a resumir rápidamente en biología no hay verdades universales con las cuales nosotros que trabajamos con las ciencias exactas estamos acostumbrados entonces 2 más 2 igual a 4 siempre hay excepciones las definiciones de los problemas siempre son nebulosas no son muy claras y siempre hay errores experimentales en los datos y lo que observamos en los datos biológicos casi siempre es resultado de ese proceso que se llama evolución biológica y hay muchas implicaciones de eso bueno otra importante cosa decir es sobre el contrato y el abstracto los cientistas de la comunicación y los matemáticos hacen su trabajo sobre abstracciones y hierarquía de abstracciones por ejemplo la programación orientada a objetos es una implementación de estas abstracciones con el sistema de clases en biología las abstracciones también son necesarias pero sufren por el facto de que no son universales no hay esas verdades universales o eternas y aquí hago un ejemplo para el mismo objeto el cientista de la computación utilizará una abstracción y el biologista una otra que es el ADN el cientista de la computación va a decir que el ADN es una cadena de letras en el alfabeto ACGT y un biólogo va a decir que es una molécula con algunas propiedades físico-químicas que existen en ciertos contextos entonces eso puede parecer muy sencillo pero está en la base de la dificultad de trabajo conjunto entre biólogos e informantes más yo quería terminar la charla diciendo que en mi opinión ciencia de computación y biología molecular tienen una relación especial es decir que la informática es diferente de áreas análogas que podríamos llamar la informática de la astronomía la informática de la arqueología o la informática de cualquier ciencia ¿por qué? las razones son que DNA es una molécula que es una molécula cuya función principal es transmitir la información información es el objeto de estudio de la ciencia de la computación además el código que se utiliza en el ADN para almacenar información es digital de la misma forma que lo código binario es utilizado en los archivos de las computadoras para almacenar todos los tipos de información y finalmente la célula en algunos aspectos se parece con una máquina entonces aquí hay dos ejemplos los ejemplos celulares que es una representación de procesos que se pasan en las células son parecidos con workflows el transporte de moléculas secretarias en una célula tiene similitudes con roteamiento y enderezamiento que también son áreas de actuación de la ciencia de la computación estas analogías fueron hechas por un ingeniero de Google que se llama Joe Einstein entonces él hizo eso para intentar convencer los estudiantes de ciencias exactas en general pero de computación en particular que la biología molecular es algo que está más cerca de lo que uno aprende en ciencia de la computación lo que podría parecer por la primera lista muy bien entonces para que yo voy a terminar los interesados a estas tres sugerencias finalmente una cuarta que es procuren un biólogo que necesita de tu trabajo esa es la mejor manera de trabajar en empezar trabajo con la bien informática es una colaboración con los biólogos bueno yo quería agradecer a invitación para estar aquí hablando con ustedes la Universidad San Antonio Navarro de Tuzco ACM estas son agencias de financiamiento de la investigación de Brasil que apoyan mi trabajo si ustedes tienen preguntas pueden procurar en este video aquí tener mucho gusto en responder preguntas que ustedes tengan sobre la informática o sobre estudios en Brasil en general y con eso quiero decir muchas gracias y tener mucho gracia en responder ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas la cual pueden levantar la mano para participar que tal informática porque tengo entendido que se usan mucho más algoritmos heurísticos porque no por la cantidad de datos que son mi pregunta es esa ¿qué tanto se usan algoritmos netamente deterministas? yo voy a responder haciendo una pequeña bonificación de la pregunta yo creo que lo que yo observo en mi trabajo es no tanto la diferencia entre algoritmos determinísticos y no determinísticos sino que algoritmos exactos y heurísticos la diferencia siendo como les mostré la programación dinámica es un algoritmo exacto y las de los otros son heurísticos entonces en la práctica de la bioinformática y por práctica de bioinformática quiero decir trabajo que sea que sea de utilidad en los estudios en las investigaciones de biología en general de bioinformática los algoritmos exactos tienen un papel muy pequeño porque justamente los datos siempre son muy variados siempre errores entonces muy raro muy difícil que haga una situación en que los datos son tales que es posible generar un modelo que permita la utilización de un algoritmo exacto lo que es mucho más común es la situación en que lo que uno necesita utilizar son heurísticas o otros métodos de la computación como por ejemplo aprendizando de máquina inteligencia artificial redes neurales que son maneras de lidar con todas las incertidumbres que existen algoritmos exactos generalmente no hay espacio para ellos trabajar con estas incertidumbres entonces sí las heurísticas son dominantes en el trabajo pero el desafío es de encontrar una heurística que por un lado sea capaz de dar respuestas aceptables buenas para los problemas y por otro lado que tenga un mínimo de rigor teórico aunque sean teóricos doctor buenas tardes primero quiero registrarlo por su disposición la pregunta es la siguiente bueno son tres preguntas en el viernes la primera respecto de las carenas que usted ha descrito cuál es digamos la intención de hacer el cacaca o de estas carenas con su correspondiente con su correspondiente ingenio cuál es la intención de esto bueno la segunda pregunta es si existe algún lenguaje de programación en particular para poder desarrollar estos algoritmos que usted ha explicado o velocidad o eficiencia y bueno finalmente mi tercera pregunta es tan relacionado a si existe algún campo o de cosas podríamos los informáticos realizar investigación que nos permita alcanzar un grado de más de oportunidades gracias por su respuesta la primera pregunta hay muchas situaciones diferentes donde la comparación de cadenas es necesaria y quizás la más común y más importante es la siguiente se obtiene la secuencia de ADN de un organismo desconocido y por tanto no se sabe cuál es el contenido de qué información contiene esta cadena todo lo que uno sabe todo lo que uno puede perceber desde que la secuencia la cadena es obtida de la máquina es la cadena ACS GSTS entonces hay una información que está escondida ahí pero sin que se haga un otro procesamiento no se va a descubrir entonces una forma de descubrir eso es por la comparación con los bancos de secuencias que existen bancos públicos de secuencias entonces por ejemplo un científico en alguna parte del mundo estudió un gene específico de un cierto organismo fue capaz de asociar una función a esa cadena de ADN esa información ese dato fue en los bancos de datos públicos está allá armacenado y ahora yo tengo mi cadena de ADN desconocida y yo voy a comparar ella con todas las otras secuencias y cadenas que están en estos bancos de datos y si se pasa que la secuencia del organismo desconocido que yo tengo es suficientemente similar a esa que está en los bancos de datos yo puedo ahora hacer la inferencia de que la función codificada por la secuencia que yo obtuvo es la misma que esa estaba almacenada obtenida por ese científico de una otra forma ese es el ejemplo más común que justifica ese tipo de algoritmo la segunda pregunta ya me olvide podrías repetirlo por favor disculpa si es que existe un lenguaje de programación en la lenguaje de programación bueno si en las informáticas hay dos lenguajes que son más comunes que son Python y Form no porque fueran desarrolladas específicamente para trabajo en la informática pero ellas tienen características que son buenas para muchos trabajos que se hacen en la informática trabajos esos o programas esos que no necesitan que sean mucho eficientes entonces lo ejemplo lo mejor ejemplo que yo conozco es de pattern matching Perl y Python creo que más Perl que Python tienen mecanismos de hacer ese pattern matching que son muy poderosos entonces es un lenguaje de más alto nivel entonces es muy simple muy fácil escribir un programa en Perl que tenga cinco líneas seis líneas que hace cosas que se fueran necesitar ser escritas con c++ o con Java necesitarían 50 líneas 100 líneas entonces esa como hay mucho en la operación de pattern matching es muy muy común cuando se trabaja con datos de secuencia de ADN entonces Perl y Python se formaron lenguajes que son muy utilizados por otra parte programas escritos en Perl y Python no son particularmente eficientes justamente porque son de más alto nivel entonces si hay necesidad de escribir por ejemplo Blast es un programa cuya implementación está en C o C++ creo no está en Perl o Python justamente porque Blast es un programa que es utilizado miles de veces todos los días entonces es necesario utilizarlo al máximo para eso entonces es necesario utilizar lenguajes de más bajo nivel como Java C++ o mismo C y la tercera pregunta es maestría con estudios de posgrado en bioinformática creo que es esta la pregunta bueno en Brasil hay varias universidades que ofrecen cursos de posgrado con especialización en bioinformática en la Universidad de San Pablo donde yo trabajo nosotros tenemos lo que llamamos un programa interunidades de bioinformática interunidades significa que varias facultades diferentes participan entonces tenemos el Instituto de Química donde yo estoy el Instituto de Matemática hay el Instituto de Biología y otras más y el estudiante para participar de eso tiene que cumplir ciertas disciplinas y hacer un trabajo que sea considerado como un componente principal es tratamiento computacional de datos biológicos puede ser más teórico por ejemplo el desarrollo de un algoritmo para un problema específico o más práctico lo más práctico es la interpretación de datos biológicos utilizando programas en otras universidades de Brasil tienen programas similares en los Estados Unidos en Europa también tienen programas similares y hasta en algunos casos en el nivel de graduación hay experiencias de bioinformática me acuerdo ahora de una universidad de Chile creo que del sur de Chile no me acuerdo el nombre ahora desarrolló una especialización en nivel de graduación con bioinformática pero lo más común es en posgrado bueno alguien que no se puede preguntarnos por favor la próxima de la universidad bueno este gracias por la de la universidad lo primero que quiero comentar es ya les he mencionado que la bioinformática es predictiva bueno entonces supongo que hay una serie de algoritmos que son a su vez que sirven para la predicación de nuevos datos mi pregunta sería la siguiente ¿cuáles son las ventajas de utilizar los algoritmos predictivos de la bioinformática con respecto a los algoritmos que actualmente existen en la minería de datos? con respecto a los algoritmos que actualmente existen y presentan en la minería de datos que a su vez también son predictivos bueno la parte de predicción es algo que es más un objetivo que una realidad entonces yo diría que aún ahora es rara la situación en que es posible estudiar un sistema biológico modelarlo y hacer predicciones sobre su comportamiento que puedan ser verificadas en el laboratorio y eso es un objetivo para lo cual se está trabajando y hay ejemplos en que eso se pasa y toda vez que hay suceso los resultados son artículos publicados en revistas especialmente si las predicciones no son triviales son predicciones que uno no sería capaz de hacer sin utilizar técnicas como esa ahora la comparación que usted preguntó es entre algoritmos predictivos todavía me escapó la segunda clase de algoritmos ¿algoritmos de minería de datos? ah minería minería de datos bueno son problemas distintos yo creo la minería de datos el objetivo es es por ejemplo vamos yo voy a dar un ejemplo de estudio de cáncer uno un tipo de estudio que es muy común es de intentar encontrar genes marcadores de cáncer genes marcadores de cáncer son los genes que tienen una expresión específica en tejidos cancerosos de tal manera que si se encuentran entonces es posible crear un teste clínico para determinar si una persona tiene un estágio inicial de este cáncer eso es una cosa que se está haciendo en muchos laboratorios de Estados Unidos Brasil y otras partes del mundo para llegar a esos genes marcadores básicamente lo que es necesario hacer es minería de datos es decir se comparan tejidos datos extraídos de tejidos cancerosos con datos extraídos de tejidos normales y se compara la expresión de los genes entre los dos tejidos en la búsqueda de diferencias y esas diferencias son candidatas a ser genes marcadores de la forma como yo expliqué y si hay suceso en eso entonces se crea una predicción y la predicción es justamente si hay un gene marcador si una persona tiene expresión de un gene marcador de cáncer entonces la predicción es que esta persona va a desarrollar este cáncer entonces la minería no colocaría oposición a la predicción sino como un elemento que va a contribuir para llegar a una buena predicción tenemos un pequeño regalo de un miembro de ACM Chacos de Estados Unidos entre dos polítulos de Facebook en la tarde hoy tenemos una charla que es tesis en distribución científica en ingeniería que va a ser acá igual a las tres de la tarde entonces uno de los podemos soltar ahora y el otro para la tarde los chicos que tienen certificados pueden pagar profesores y también los pueden pagar en la tarde no problema y para los certificados tienen que restir tanto ahora y la tarde yo les voy a hacer una pregunta y el que responda uno de los que sean varios que tienen trabajo se va a dar uno de los cuentos son pueblos de espejo que son de moditos entonces yo tengo que hacer una pregunta quien la contesta correctamente va a ganar bueno yo esta es la segunda vez que yo estoy aquí justo yo vi la primera vez en el 74 ustedes no estaban así y yo visité Machu Picchu me gustó mucho pero cuando yo visité Machu Picchu en esta vez no sabía nada sobre la cultura línica y todo eso y ahora 40 años después yo vim a estudiar para poder entender mejor la cultura colombiana y todo lo que pasó cuando los españoles llegaron entonces también es un honor estar aquí en esta ciudad que es una sensación muy importante como en caiga entonces estoy en un hotel que está aquí en un muro en caigo es increíble pensar que este muro fue hecho por los años entonces pienso en hacer una pregunta utilizando ese tema y entonces ahí va estudiando yo noté que muchas muchos lugares aquí en el vale terminan con ese que no 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 no